Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. En otra información, el gobierno del Valle del Cauca logró la organización para el pago de más de 20 millones de pesos por parte de las EPS a los hospitales de la región. En un esfuerzo por fortalecer la red pública de salud, el gobierno departamental realizó el pago de servicios que no están incluidos en el plano obligatorio de salud a las EPS. Encontramos una sobrefacturación de la prestación de servicios de salud por la duplicidad, sobre todo en la parte diagnóstica, entre la referencia de un paciente a otro. Es decir, un paciente es remitido de una clínica con todos los estudios a otra clínica que repite todos los estudios y duplica el gasto y el desgaste de los pacientes. Entonces, como prestadores, como pagadores, estaba reunida con todas las EPS de subsidio y de contributivo tratando de encontrar puntos de acuerdo. No vamos a reconocer la duplicidad de los exámenes, vamos a verificar la calidad de los mismos y tenemos que hacer un acuerdo para que los pacientes tengan atención integral sin barreras, pero el sistema sea cobrado con lo que realmente corresponde. Los beneficiados son hospitales de mediana y alta complejidad de Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Roldanillo, Zarzal y Sevilla. Y que se reduzca la sobrefacturación de servicios ya realizados. Nosotros tenemos un sistema de habilitación que garantiza las condiciones para el funcionamiento de las EPS, diagnósticas y de manejo. Y todos los demás deben reconocer los porcentajes de habilitación y las condiciones de calidad que tienen los demás prestadores. Entonces, lo que pretendemos es disminuir el gasto inusitado en servicios diagnósticos en la repetición de exámenes entre dos EPS. Los recursos llegarán a los centros asistenciales en este mes de junio, con lo que se busca darle flujo de recursos para que los hospitales se pongan al día en sus acreencias laborales y de suministros. Yo diría que primero un proceso de sensibilización a todos los agentes del sistema en procura de garantizar una mejor accesibilidad a los servicios. Pero no estoy en contra del sistema, generando sobrecostos en la prestación de los servicios, servicios que muchas veces se consideran que son necesarios para la salud y vitales para los pacientes. Y sin embargo se prestan. El Valle del Cauca hoy registra un fenómeno muy distinto a los demás departamentos, donde consideramos que hay sobrecostos, que seguramente habrán exacerbaciones innecesarias de la prestación del servicio. Y que obviamente eso pone en riesgo no solamente la salud financiera, las EPS, en general de los pagadores, sino de todos los Vallecaucanos. Vamos a empezar a hacer un reporte, porque si tenemos muchos casos de EPS que le dan como la vuelta al paciente y solamente los exámenes de allá sirven, solamente las imágenes diagnósticas de allá, solo esos especialistas. Incitan los pacientes a que pongan tutelas y nos exijan que el manejo de su patología tiene que ser específicamente en la EPS. Entonces sí tenemos que empezar a reportar los casos a la secretaría y buscar que en equipo encontremos una solución a la situación. El pago por parte de las EPS beneficiará a hospitales como el Universitario de Valle, el Psiquiátrico, Elisaías Duarte Cancino, María Correa Rengifo, San José de Buga, San Juan de Dios, Hospital Infantil Club Noel. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver.